Bien muchachos, ¿con cuál vamos a iniciar? Sones de Jalisco Así que vamos con los Sones de Jalisco Y ya está listo el mariachi Y ya llegó el jefe Tardecito pero sin sueño Ay, 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 ay Viva Jalisco Ay, 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 ay Viva el mariachi 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 esa voz bravía, esa voz de la mujer de México.